hola chicos cómo están espero que estén bien porque en este vídeo quiero hacer una prueba quiero crear una parcela con esta caja externa a través del usb 3.0 3.1 3.2 para ver si vale la pena tú comprarte una caja como ésta en caso de que tú no posees una vamos a decir una motherboard que venga con este tipo de disco no y si quieres aumentar por ejemplo si tu motherboard solamente tiene un solo puerto y tú quieres crear más parcela o si tú tienes solamente en el motherboard un solo puerto m.2 o tiene dos o tiene tres y tú quieres crear más parcelas al mismo tiempo y decides pillarte un accesorio como éste para ver si esto funciona entonces es una especie de prueba que estoy haciendo para ver si es rentable en caso de que tú tengas varios discos m.2 de diferentes capacidades por ejemplo si tiene uno de 512 uno de un tera otro de 2 terabytes pues así y posees un procesador que te aguante un par de parcelas al mismo tiempo pues no estaría de más que probemos si se puede hacer con una caja como ésta y también vamos a medir el tiempo vamos a ver la velocidad en el cual se puede crear una parcela o un plot con una herramienta como ésta adentro tenemos un disco samsung un 980 es una edición negro no es el pro ustedes saben que el pro es la edición roja que es más rápido tiene más velocidad pero éste también cuenta con una buena velocidad y también bueno viene con una buena característica porque se conecta a través de el pc express generación 4 y generación 3 es compatible para ambas generaciones que si tu motherboard es generación 3 pues también te serviría sin ningún problema también hay que destacar un punto importante que ésta viene con tecnología de usb 3.2 generación 2 y se lo puedes conectar por usb 3 o lo puedes conectar por usb tipo a si tu placa madre sólo tiene usb tipo a pues puedes hacerlo porque él trae ambos cables trae tanto para web de usb 6 a usb 6 y trae de usb 6 a ueves a usb tipo a pero viste un poco la teoría vamos a la práctica ahora voy a el pc voy a montar una parcela y voy a ver cuánto tiempo me toma hacerlo con una herramienta como ésta así que antes de pasar a crear la parcela déjame mostrarte la velocidad del disco por usb 3.0 generación 1 recuerda que esto puede variar para cada proyecto gaming que tú tenga esto puede variar según la capacidad de tu motherboard según los componentes que tú tenga así que es bueno resaltar esta parte porque no vaya a ser que te compres esta caja pensando de que pueda tener esta misma velocidad pero dado a que los componentes son diferentes influye mucho la memoria ram influye el procesador influye el modelo de tu motherboard pero está dando una velocidad significativa en esta board yo tengo un msi x570 está montado con un procesador ryzen de 12 núcleo y tengo 32 gb de memoria ram te digo cuál es componente en cuáles componentes estoy haciendo esta prueba para que más o menos ustedes tengan una idea de qué estamos hablando y fíjate las velocidades entre lectura y escritura 993 versus 934 pero vamos lo que vinimos déjame ahora crear un plot y allí mostrarte las velocidades y hablarte de mi experiencia en cuanto a crear un plot con un disco m.2 de manera externa qué va a pasar ahora pues vamos arriba voy a crear un plot y también voy a hacer como una especie de comparativa porque esta pc tiene un disco samsung un 970 de 2 tera también voy a crear voy a poner el plot y al mismo tiempo para que la prueba sea mejor y ver si esta caja de manera externa puede estar a la altura de un disco que sea instalado de manera interna recuerda que esta motherboard viene con puerto pc express generación 3 y 4 así que es compatible con un disco en velocidades de 3 y 4 si tú tienes una placa madre que está en generación 3 puede hacer de que la velocidad no sea igual por eso siempre resaltó esta parte por si tú encuentras alguna diferencia en cuanto a la velocidad en estos discos vamos a montar vamos a hacer lo típico mira le voy a poner siete hilos para para que la prueba sea que se yo sea mucho mejor no vamos a bajarle un poco vamos a dejarlo entre que donde yo encuentro más resultado me ha ido muy bien con tres hilos seleccionó el disco y ahora voy a seleccionar donde voy a mandar el directorio final cuando ya la parcela este que esté creada la mando a esta parte le damos a crear y fíjate donde empezó ahí estoy creando la parcela con el disco montado en esta caja de asus una caja externa para que ustedes tengan que se yo una idea y a mí de manera personal me gusta hacer este tipo de pruebas porque yo sé que ahora con esto decía hay muchos usuarios que quieren emprender en esta cuestión de estar farmeando fíjate la hora en el cual nosotros empezamos a crear este plot porque después que esté listo te voy a mostrar cuánto tiempo tomó cuánto tiempo me tomó el yo crear este pro pero para hacer la apuesta un poquito más alta ahora voy a meter cinco plot pero esta vez lo voy a poner en el disco samsung el 970 que está instalado de manera interna en un puerto pc express generación 3 y 4 para ver la diferencia no y el procesador viene con un hilo suficiente porque es un procesador de 12 núcleo y vamos entonces a seleccionar lo mismo seleccionamos el disco samsung se seleccionamos el disco donde van a ir ya las parcelas una vez finalizada la creación y a ver a ver debe de iniciar ahí ahí está ahí acaban de iniciar lógicamente esta parte yo la voy a volar porque si no este vídeo sería demasiado largo ustedes saben que no estaría fácil el tú crear un plot pero nada voy a volar esta parte y voy a venir ya cuando el plot esté creado y allí ya voy a darte mi opinión final y voy a decirte si vale la pena bien ya estamos acá es de ya es el otro día fíjense la hora la verdad es que no pude estar pendiente viendo la pc para ver cuánto tomaba pero lamentablemente el vídeo se fue así y terminaron casi al mismo tiempo el disco samsung le llevaba y una diferencia de unos 10 minutos como mucho fíjate donde ya yo estoy copiando las parcelas y eso que ustedes están viendo ahí fue que ya yo puse 7 quería crear 7 más porque yo creo una y empiezo con la otra y así sucesivamente fíjate dónde está ya el plot creado en el disco samsung en el 980 y mira cómo está y lo voy a pasar ahora a un disco externo así que en basado en mi experiencia debo decirte de que si vale la pena si tomando en cuenta los componentes que tú tengas porque como dije hace un rato esto puede variar puede ser diferente para otro usuario puede hacer que a ti te vaya diferente no y mi conclusión final sobre este producto no te sirve solamente para tu crear parcela también te sirve para tu transportar las parcelas creada ustedes saben que después que la parcela se creen están creadas son archivos que pesan mucho por ejemplo si tú crea 5678 parcela pues para tu pasar eso a un disco y transportarlo a tu disco externo o el disco final donde tú quieres ya que empiece a que se llama farm y al pues muchas veces el transportarlo de un pc a otro esto requiere también mucho tiempo y con una herramienta como ésta te vas a evitar un cuello de botella lógicamente un disco de 512 no es muy bueno para tú estar usándolo para transporte porque con cuatro parcelas ya está lleno imagínate de que tú estés creando como mi caso que yo tengo la suerte de crear parcela de diario creo una 52 parcela porque tengo varios pc trabajando al mismo tiempo y a veces se me arma el cuello de botella copiando los archivos copiándolo a mi disco nas perdón copiándolo a mí a mi servidor nas que yo tengo un servidor nas en el cuarto y farmeando a través de ahí luego llevándolo de un pc a otro estoy usando esta herramienta y estoy usando también un disco sata de 2 teras que son los dispositivos que yo uso para mover los blogs de un sitio a otro también a veces mando a través de la red yo cuento con una red también y a veces pero a través de la red lo es obvio que es un poquito más lento a excepción de las pcs que yo las tengo conectada a 10 gb en las pcs que están conectadas a 10 gb pues me va bien porque la velocidad es considerable pero hay pc que yo tengo que solamente le llega wifi por la distancia y para ese tipo de pc lógicamente necesito una herramienta como ésta para yo poder portar o transportar los blogs sin necesidad de que se me arme el famoso cuello de botella porque si chicos en chía se arma el cuello de botella porque estamos hablando de capacidades súper grande cada vez que tú crea varios pero estamos hablando de mucho espacio así que si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like y te veo en la próxima entrega muchas gracias bye bye